Nkuchen enciende andanada récord de jonrones. Piratas doblegan 11-6 a marineros. Andrew Nkuchen abrió un juego con un jonrón por 21 rea ocasión en su carrera, desatando una andanada de cuatro vuelacercas frente al abridor George Kirby, y los piratas de Pittsburgh igualaron un récord de la franquicia, con siete cuadrangulares para vencer el viernes 11-6 a los marineros de Seattle. Los siete jonrones elevaron a más del doble la marca previa de los piratas en esta campaña, tres y constituyeron la tercera vez desde 1900 aunque los piratas han conseguido siete vuelacercas en un encuentro. Lo hicieron previamente en 2003 y 1947, en ambas ocasiones ante San Luis. Al segundo picheo del encuentro, Nkuchen logró su octavo jonrón de la temporada, el principio para los piratas. Jack Zubinski logró más de un jonrón por segunda vez en la campaña, al sacudir un leñazo de dos carreras por todo el jardín central ante Kirby cuando había dos albs de la quinta entrada, y un garrotazo en solitario por el bosque derecho en la séptima. Brian Reynolds finalizó con cuatro empujadas, incluido un triple de dos carreras, un sencillo productor y su séptimo jonrón, todos en sus últimos tres turnos. El dominicano Carlos Santana, que Brian Hayes y el venezolano Tucupita Marcano añadieron vuelacercas en solitario. Kirby, 5-4, tuvo su peor salida del año, con siete carreras permitidas, incluidos cuatro vuelacercas. Mitch Keller, 6-1, recibió seis anotaciones y siete hits, en una faena que incluyó ocho ponches. Por los piratas, el dominicano Santana de 5-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Marcano de 5-2 con una anotada y una producida. Por los marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con una anotada y tres impulsadas. Teoscar Hernández de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 4-0.